Muy buenos días, para el día de hoy el protagonista es el calor 38 grados, cielo parcialmente soleado. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor, también por la noche, un cielo medio nublado y 29 grados. Un poquito más adelante les tengo todos los detalles. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarlos como cada fin de semana. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Si vemos la imagen del satélite, se mantiene la nubosidad dispersa en gran parte del país. Las lluvias, la tormenta eléctrica continúa en puntos sobre el sur, sureste de la República Mexicana debido a esta humedad que ingresa desde el Golfo de México. Y mientras tanto, en el norte y el noreste dominan estas altas temperaturas, ambiente bochornoso. Los chubascos se mantienen solo de manera aislada y sobre todo en zonas montañosas. Así que por lo pronto, para esta tarde, la temperatura máxima a los 38 grados, cielo parcialmente soleado. Por la noche se mantiene con un cielo medio nublado, el viento presente y 29 grados para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días. Como ven en pantalla, todavía para el domingo se mantiene con 40 grados, altas temperaturas. El lunes se mantienen los 39 grados. El martes con un 20% de probabilidad de lluvia, pero esto es de manera aislada. Se mantienen los 38 grados. Ya el miércoles disminuyen estas precipitaciones. Y el jueves se mantiene en los 38 grados. La temperatura máxima es muy importante, mantenernos muy bien hidratados y usar bloqueador solar. En el norte de Nuevo León destaca el cielo soleado en la gran parte de la mitad del estado. Es 39 grados para Villa Aldama. Agua Legua se mantiene en los 38. 40 para Anáhuac y Bustamante. Y Lampaso se mantiene en los 39 grados. Vámonos para Sabina Hidalgo, 40 grados, la temperatura máxima, cielo soleado. Y para el domingo también se repite la misma historia con estas altas temperaturas. En otros puntos, como Chinas, destaca el cielo soleado. 41 grados en Cadereyta y Santiago y Montemorelos, destacando el cielo parcialmente soleado. Galeana con un cielo medio nublado, chubasco y la tormenta presente. Y 31 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de Linares, cielo soleado es el que domina, 39 grados. Para el domingo persisten estas mismas condiciones de estas altas temperaturas. En otros puntos, como Nuevo Laredo, destaca el cielo soleado, 39 grados. En Saltillo se mantiene en los 27. Los chubascos presentes en Allende se mantienen los 39. Ciudad Victoria y Reynosa, en los 38 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. Y la próxima es una luna llena y entra este próximo jueves, 11 de agosto, a las 8 de la noche con 35 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho. Muchas gracias compañeros. Para el día de hoy domina el ambiente caluroso, 38 grados, cielo parcialmente soleado. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarlos. Los chubascos, como cada fin de semana, siguen dominando estas altas lluvias en puntos como el sur, sureste de la República Mexicana, debido a esta humedad que ingresa sobre el Golfo de México. Y mientras tanto, en el norte y noreste siguen dominando estas altas temperaturas, ambiente bochornoso. Los chubascos se mantienen solamente de manera aislada y sobre todo en zonas montañosas. Así que por lo pronto, para esta tarde, la máxima, estaríamos alcanzando a 38 grados, cielo parcialmente soleado, la precipitación solo en un 20%. Hay que cuidarnos de cualquier golpe de calor. Y ya por la noche esperamos 29 grados, un cielo medio nublado y el viento presente para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días. Para el domingo se mantienen todavía estas altas temperaturas, 40 grados. Para el lunes se mantiene todavía en los 39. El martes se abre una probabilidad de lluvia en un 20%. Esto es de manera aislada y en zonas montañosas, 38 grados. También para el miércoles se mantienen estas temperaturas. Y el jueves ya esperamos 38 grados como temperatura máxima. Hay que mantenernos muy bien hidratados y sobre todo usar bloqueador solar. En el norte de Nuevo León destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 38 para Hualeguas. Destacando Anáhuac con 40 grados. También un ambiente muy caluroso para estos puntos. Y si hablamos de Sabinas Hidalgo, 40 grados. El cielo soleado, ambiente caluroso. Y prácticamente para el próximo inicio de semana se mantienen estas altas temperaturas. En el sur de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado para Cadereita, Santiago y Montemorelos. Las temperaturas que van desde los 38, incluso a los 40 grados. Destacando Galeana, un cielo medio nublado. Chubasco y la tormenta presente. Y 31 grados para concluir. Y si hablamos de Linares, cielo soleado es el que domina, 39 grados. Para el domingo y lunes persisten las mismas condiciones de este ambiente muy caluroso. En otros puntos, en Nuevo Laredo, destaca el ambiente caluroso, 39 grados. En Saltillo no se descarta algún chubasco, 27 grados se mantiene. En Allende con 39 y Reynosa y Ciudad Victoria, cielo soleado y 38 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna creciente. Y la próxima es una luna llena. Y entra este próximo jueves, 11 de agosto, a las 8 con 35 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos que sigan teniendo. Un excelente día, cuídense mucho. Buenos días, para el día de hoy el protagonista es el calor, 38 grados, cielo parcialmente soleado. Las lluvias solo en un 20%, por la noche 29 grados y un cielo medio nublado. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Muy buenos días. Te he estado mirando desde hace rato Que no estás bailando ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cumbión Este lindo ritmo sabroso